Los invito a cocinar estos deliciosos neps de verdura junto a lo mejor de lo valledor. En un sartén con un poco de aceite de oliva, cocinar la zanahoria, zapallo italiano, berenjenas, cebollín, sal. Incorporar la salsa teriyaki y dejar enfriar. Dejar los papeles de arroz en agua fría por 30 segundos hasta que se hidraten. Rellenarlos con la mezcla, doblarlos y dejarlos en una fuente. Esta receta es súper saludable, no tiene calorías y es muy pero muy rica. En este mes de mayo disfrutemos juntos de las más ricas y saludables recetas del menú de la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!